¡Gato! Las estrellitas del cielo y las arenas del mar Separen esas penas que no acabo de contar Un imposible me mata por un imposible muero Un imposible me mata por un imposible muero Imposible es conseguir, el imposible es que yo quiero Dicen que las penas matan, yo digo que no es así Que si las penas mataran, ya me hubieran muerto a mí